¿Y si luego tienen autismo? Las vacunas están llenas de compuestos tóxicos. Es que es demasiado pequeño para tanto pinchazo. Esto es todo para que las farmacéuticas se forren. La mejor manera de que estén sanos y fuertes es que pasen la enfermedad. ¡Basta! Basta ya de mitos y de tonterías. Vamos a poner de una vez las cartas sobre la mesa desde un punto de vista crítico, científico y verídico. Porque por desgracia, el movimiento antivacuna ha provocado que la Organización Mundial de la Salud sitúe la reticencia a la vacunación entre uno de los 10 primeros motivos de preocupación en la salud pública mundial. Y es que cada año mueren más de millón y medio de niños por enfermedades que podrían haberse prevenido con la vacunación. Hola, antes de la quinquia. Hoy vamos a hablar sobre vacunas. ¿Cómo funcionan las vacunas? ¿Cuáles son los principales miedos dentro de la población? ¿Y tienen sentido estos miedos? Vamos a hablar de todo ello en un nuevo capítulo de Conca de Potasio. Se entiende por vacuna cualquier preparación que esté destinada a estimular el sistema inmune con la producción de anticuerpos. Por ejemplo, son preparaciones que incluyen microorganismos muertos, atenuados o partes o productos de ellos. Y aunque la principal vía de administración de vacunas es mediante inyección, también existen otras formas como la inhalación vía nasal u oral. ¿Pero cómo funciona realmente una vacuna? Voy a contároslo un poquito más detalladamente. Antes de nada voy a explicaros un poquito un ejemplo muy sencillo de cómo funciona una infección. Una infección normal. Aquí os presento a Virucin. Virucin es un virus que entra en nuestro organismo y va buscando por ahí celulitas que estén indefensas a las que atacar. Una vez las encuentra, las infecta, utiliza su maquinaria para reproducirse y una vez se reproduce, destruye estas células para poder extenderse por el organismo. Y así los Virucines hijos van encontrando otras celulitas a las que infectan y hacen más Virucines Junior, etc, etc, etc. Mientras sucede toda esta infección, nuestro sistema inmune está funcionando. Y los linfocitos B, nuestra policía particular, van a identificar a este virus invasor y lo van a estudiar. Van a analizarle, a coger pruebas y una vez lo hacen, producen las esposas del organismo, los anticuerpos. Que van a estar circulando por todo nuestro sistema y van a localizar a los Virucines y les van a poner esos anticuerpos para marcarlos, identificarlos y bloquearlos. Y una vez ocurre esto, otra policía particular, los linfocitos T, van a identificar a los virus marcados con anticuerpos y los van a destruir. Además, la ventaja de estos anticuerpos es que solo hay que producirlos una vez y luego ya se van a quedar en el organismo. Pasado una vez, ya lo vas a reconocer siempre. ¿Cuál es el problema? Que todo este proceso inmune lleva su tiempo. Y muchas veces, si la infección es muy rápida, no da tiempo a atacarlo. Es por ello que si, por ejemplo, utilizamos un virus muerto, los linfocitos B van a poder identificarlo, van a producir estos anticuerpos. Y en el caso de que en algún momento nos infecte un virus real, nuestro organismo va a ser capaz de defenderse así, muy rápidamente. Y esto es lo que hacen las vacunas. Inmunizarnos contra un virus, bueno, virus o bacterias, que hipotéticamente nos puede infectar mediante un virus que está muerto o un trocito de él. Y es por ello que las vacunas nos defienden muy bien contra infecciones futuras. Así que ahora vamos a hablar un poco de esos miedos, principalmente infundados, que se tiene contra las vacunas. En España, por ejemplo, el calendario de vacunación de los primeros 12 meses de vida incluye un total de 9 vacunas, contra un total de 11 patógenos. En Estados Unidos esta cifra asciende hasta 10 vacunas con 14 patógenos distintos. Los primeros años de vida los niños reciben unas 25 vacunas, hasta 5 de ellas de forma simultánea. Parece una barbaridad, ¿no? Pues hay estudios que estiman que un niño es capaz de aguantar hasta un total de 10.000 vacunas de forma simultánea. Vamos, que los niños pueden lidiar perfectísimamente con las cartillas de vacunación estándar. Tienen un sistema inmune muy poderoso. Es cierto que existen ciertas vacunas que contienen compuestos metálicos como conservantes o adyuvantes. Los adyuvantes son como catalizadores, hacen que la respuesta inmune sea mucho más eficiente. Estos metales son, por ejemplo, mercurio o aluminio. Pero las cantidades a las que se incluyen están muy lejos de resultar tóxicas. De hecho, estos compuestos se eliminan muy fácilmente por el sistema excretor y no resultan en absoluto tóxicos para nuestro organismo. Así que no, las vacunas no son tóxicas. Es cierto que en los años 70, a raíz de una campaña de vacunación contra la gripe porcina, se observó cierto índice de peligrosidad con este síndrome. Un riesgo de 1 entre 100.000. Es cierto que esta cifra ya ha descendido a entre 1 y 2 casos por millón. Pero lo cierto es que el riesgo de padecer este síndrome es muchísimo más alto si contraes el virus en sí. Es decir, que la gripe porcina va a ocasionar muchos más casos de síndrome de Guillain-Barré que la vacuna contra la gripe porcina. Vamos, que es mejor el remedio que la enfermedad. Este realmente es el motivo que menos puedo evaluar, porque se trata de una percepción muy personal. Es cierto que durante décadas distintas religiones se han negado a esto de la vacunación por considerar que es potestad de Dios y no nuestra decidir si una enfermedad te mata o no. Además, hay ciertas vacunas que contienen compuestos que son prohibitivos en ciertas religiones. Por ejemplo, hay vacunas que contienen cierto componente porcino, de cerdito, que hay religiones que no permiten su consumo. Además, también hay otras vacunas que inicialmente se crearon en células embrionarias de embriones humanos. Claro, eso religiosamente hablando está prohibidísimo. Pero de nuevo, si este es tu motivo, lo respeto completamente. En 1998, The Lancet publicó un artículo encabezado por el doctor Wakerfield, el cual había descrito 12 casos de autismo asociados a la vacuna triple vírica. Se demostró en 2004, años después y tras muchísimas publicaciones que demostraban que esto estaba infundado, que era mentira. De hecho, se demostraron también conflictos de interés, ya que las fuentes financiadoras de Wakerfield estaban relacionadas con grupos antivacunación. Es mentira. Está demostradísimo que esta vacuna no produce autismo. Un solo estudio fue suficiente para generar una campaña antivacunación sin precedentes. Donde una enfermedad que se consideraba prácticamente erradicada, como es el sarampión, ha resurgido con cientos de casos cada año y varias muertes. Una enfermedad que prácticamente estaba erradicada. Nada más que hoy. Este es probablemente uno de los motivos más irracionales y más peligrosos de todos. Decidir que es tu decisión si quieres vacunar a tu hijo o no. Y considerar que las leyes de vacunación están mermando tus derechos y libertades. Voy a tratar de explicaros por qué no es una decisión personal. Imaginaos que esto es una población normal. En verde estarían las personas vacunadas y en amarillo las personas que no se han vacunado pero que no tienen la enfermedad. En rojo irán apareciendo las personas que están enfermas. Esta es la población 1. Mucho punto verde, mucha gente vacunada, pocos puntos amarillos. Pongamos que una persona enferma. Este sería el progreso de la población con el tiempo. Otra infeccióncita de uno que estaba cerca. Y ya, la enfermedad no se extiende. Ahora propongamos una población 2. Primera infección y progreso de la enfermedad con el tiempo. Cada vez más puntos rojos se van extendiendo a todos los puntos amarillos. Y de hecho, con el paso del tiempo, al haber cada vez más gente enferma, lo que damos lugar es a que el virus pueda mutar o infectar incluso a aquellas personas que se han vacunado. Es decir, que por la elección de algunos, incluso los que han elegido bien y han sido coherentes y han vacunado a sus hijos, se pueden enfrentar a una enfermedad que ha mutado. No, ¿entendéis por qué no es una decisión personal? Es una decisión que afecta a todos. Es importantísimo que en una sociedad se alcance un umbral mínimo de vacunación para evitar que se produzcan pandemias. Pero ya no penséis solo en niños vacunados, en plan, total, si estos ya están protegidos, ¿qué más les da que yo vacune a mi hijo o no? Pensad también en aquellos niños cuyo sistema inmune está inmunodeprimido porque tienen un cáncer infantil y no se pueden vacunar. Es nuestra responsabilidad intentar que ese niño no esté expuesto a ninguna infección. Pues ¿por qué tanta gente que no lo entiende? Bueno, y ya para finalizar, quiero recalcar por qué es tan importante una divulgación científica de calidad. O más bien, lo peligroso que es la divulgación que no es de calidad. Según un estudio realizado sobre vídeos de YouTube que traten sobre la inmunización, un 32% de estos vídeos son antivacunación. Y sin embargo, esta minoría de vídeos tiene muchísimas más visualizaciones que los vídeos que hablan sobre la veracidad y la funcionalidad de estas vacunas. Lo mismo ocurriría si buscamos en Google las palabras inmunización o vacunación. De las primeras 100 páginas web que aparecerían, unas 43 serían antivacunación, incluyendo las 10 primeras. Es decir, que si tú buscas vacunación, lo primero que te vas a encontrar son páginas que te dicen que no vacuéis a tus hijos. ¡Geló! Así que ya sabéis, informarse bien sobre este tema es importantísimo. Y por eso os invito a que compartáis este vídeo con gente que creáis que no conoce todo esto sobre la vacunación. Bueno, creo que por hoy es suficiente. Ya sabéis que podéis encontrarme en redes sociales y hacerme todas las preguntas que queráis en mi Instagram. Donde además elegiréis el próximo tema del vídeo a través de mis encuestas. Además, recordad que hay un sorteo activo en el que sorteo una de mis ilustraciones científicas hasta el 15 de mayo. ¡Animaos y participad! Y ya sabéis que nos vemos pronto, amantes de la quinquia. ¡Adiós! Y ya estaría. ¿Y queréis saber quién está vacunada de verdad? Esa es la mojuela número 1. ¡Y yo estoy vacunada! ¡Claro que estoy vacunada! ¿Cómo no voy a estarlo? Y esta es la mojuela número 2. Y está llegando el verano y está echando el pelo. ¡Pff! 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 ¡Suscríbete!